Actividad en conjunto entre Apadea y El Sombrerito. Sí, este 19 de septiembre, este domingo, los históricos fogones de El Sombrerito se van a encender con la llama de Apadea. Así que estamos muy contentos de recibir a esta institución amiga en nuestra sede. Muchas gracias primero al Sombrerito otra vez que nos da un espacio para hacer este evento. Este año va a ser el primer fogón, vamos a ver cómo sale. Tenemos muchas donaciones, contentísimos, muy agradecidos por esas donaciones. Un novillo que vamos a cocinar, va a haber seis corderos y también va a haber chorizo. El 19 los esperamos a partir de 12 y media, una menos cuarto, ahí más o menos ya va a estar para poder retirar. Ya estamos vendiendo para aquellos que quieran anticiparse. El kilo de carne está a 800 pesos, no importa si es cordero o carne de vaca, o de novillo en realidad. Así que nos pueden ir pidiendo y ya pueden ir encargando. Y si lo compran con seis chorizos vale mil pesos y si no, 50 pesos del chorizo. También va a haber una salsa criolla para aquel que quiera, que tiene un costo simbólico de 100 pesos. El Sombrerito va a acompañar con pasteles, así que el que quiera también adquirir pasteles. Bueno, también vamos a estar con las bolsitas ecológicas, con la posibilidad de aquellos que quieran hacerse socios, tanto del Sombrerito como de Apadea. Van a estar las mesas para que así lo puedan hacer. Y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos a toda la gente que está colaborando. Seferino, Baiborra que nos va a venir a cocinar. El Sombrerito que nos cede el espacio para cocinar, para tener a hacer el fogón. Hace ya 15 días, a través de un espacio que nos cede el municipio, para que los chicos de Apadea tengan un lugar en la pileta. Estamos haciendo una terapia en la pileta para los chicos de Apadea, que realmente está dando un resultado árbaro. Todos los sábados, de 10 de la mañana a 12, tenemos un espacio en la pileta municipal. Agradecer a los profes, que no solamente el espacio que nos da la municipalidad, sino también los profes que se prestaron para esto. Y bueno, agradecidos porque es otro servicio más que le estamos dando a todos los concurrentes de Apadea. Es muy importante la cuota socio para Apadea. Más allá de todos los trabajos que venimos haciendo, es importante destacar que a través de la cuota socio es que estamos pudiendo crecer. Esta semana se van a incorporar nuevos concurrentes a Apadea. Lo hemos dicho muchas veces y está bueno repetirlo. El crecimiento del autismo es exponencial a nivel mundial. Y entonces debemos prepararnos y para eso estamos trabajando mucho. Este año, entre el año pasado y este año, ya vamos a llegar a 25 concurrentes. Es mucho para el lugar que tenemos y entonces estamos trabajando mucho en ese aspecto para tener un lugar acorde a lo que los concurrentes necesitan. Así que bueno, esto es muy importante para Apadea y sin el apoyo de toda la comunidad, del municipio, es imposible lograrlo. Para aquellas personas que no puedan o no quieran pedir con anticipación para el fogón, pueden venir a retirar el número, como se hace normalmente en los fogones. Pueden venir a retirar el número a la mañana para reservar su kilo de carne o lo que deseen para ese día, para esa jornada. Así, ya a partir de las 8 vamos a estar trabajando acá. Los fogones que se van a utilizar son los históricos fogones del sombrerito, sobre los cuales estamos trabajando para ponerlos en valor, recuperar, como estamos haciendo en toda la institución en general. Nosotros estamos felices de recibir nuevamente a Apadea. Y como decía Martín, nosotros vamos a estar acompañando con la venta de pasteles, campaña de socios y tenemos los cuadernos del sombrerito también que los vamos a tener a la venta. Y como, digamos, como una perlita, como hicimos la otra vez también en conjunto, el cuerpo de baile del sombrerito que empezó a trabajar a cargo el profesor Jorge Ambrosio en estos días, va a estar bailando. Así que seguramente venga alguien a tocar una guitarra. En el mientras tanto, la gente espera. Vamos a respetar los mismos protocolos que se utilizaron la otra vez. La institución tiene la infraestructura como para entrar por un lado y salir por el otro. La verdad que en ese sentido lo vamos a dar el uso que la casa tiene esa posibilidad de usarla y vamos a usarla, vamos a disfrutarla con amigos. Así que los esperamos y las esperamos a todos este domingo 19. El que quiere venir un ratito antes, por ahí se ve una danza folclórica o escucha una guitarreada. Va comprando unos pasteles, se hace socio de una institución o de la otra o de ambas y ojea los cuadernos del sombrerito que tenemos para ofrecer.